Las recetas de Pedro Jung son una presentación de Colinas de Garzón, el mejor aceite extra virgen de Uruguay, alimento centenario, samán, mar catalar y aromas del Mediterráneo en Portesuelo. Bueno y comenzamos en el ciclo de gastronomía con Pedro, ahora sí, a full. Como loco gritando y digo, pará Pedro, concéntrate, tenemos que grabar. Hoy estamos acá en una cocina que estamos estrenando, como la podés ver, te dije te iba a traer lugares que nadie ha visto. Estamos en la cocina, el centro de convenciones que se utilizó para los premios platinos y ahora estamos usando, la estoy estrenando yo, dos o tres meses la hemos utilizado. Y qué preparación, ¿no? Un montón de paellas. Estamos paellas para 500 platos, 5 aros de un metro, todas en simultáneo y bueno, a lucharla. Hablarnos de la propuesta gastronómica de la cena, porque es una de las cenas más importantes de Punta del Este en la temporada justamente. Es una paellita valenciana, lleva pollo, conejo, deshuesado, lleva morroncito, cebolla, azafrán y bueno, eso va a ser el plato de hoy, lo aprendimos en España. En España es con el pollo entero, acá le hacemos un poquito más fácil para que la puedan comer y no estén con los huesitos. Lo hemos deshuesado, hemos sacado la piel y bueno, vamos a hacer una buena paella valenciana. Qué buena paella, veo que está buenísimo. Todo de España lo trajimos esto, son paellas enmaltadas, no se oxidan para gastronomía, aptas para restaurantes. Y bueno, hoy vamos a alargar esto. ¿Cuál es el secreto de la paella valenciana? ¿Cómo tiempo tenés que tirar? El secreto es hacer tres por día durante diez años. Ahí está. Ahí no, ahí no forma a errarle. Usamos arroz carnaroli, un arroz, un grano gordito, lindo, que absorbe bien, larga un poquito de almidón. Pero hay que tener mucho cuidado porque pasa, cada paella de estas carga seis kilos de arroz, que se puede pasar, entonces cada paella hay que tenerle respeto, pero bueno, sin miedo. Y así amigos, hemos llegado una vez más al cierre de una nueva edición de Cicerone. Ha sido más que un placer reencontrarse con todos ustedes una vez más. Padre, hay que decir adiós y no te olvides de hacerle desacordar a la gente las redes sociales. No, definitivamente, Franco está en Instagram, así que lo pueden seguir. Estamos en Facebook, tenemos nuestro propio canal de YouTube, Cicerone Uruguay. La verdad que muchísimo para compartir con ustedes, se nos termina enero, pero la promesa es que continuamos con ustedes en febrero. Nos reencontramos entonces la próxima semana y como siempre, agradecidos con todos nuestros patrocinadores y sponsors, y por ustedes por estar allí del otro lado de la pantalla. Hasta luego, nos reencontramos. Chau, 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 chau. Cicerone fue una presentación de Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. RON Diplomático, Ramalir, todo para el instalador. Y Gili, más allá de lo esperado.